buenas tardes chavales bienvenidos al canal donde hoy vamos a ver los desafíos semanales vale ubisoft ha metido en firecry 5 igual que dijo en corre con una serie de desafíos que se pueden ver en esta pestaña bueno yo ya los he cobrado estaba haciendo algunas pruebas para mostraros lo vale y en esos desafíos lo que hacemos tenemos los desafíos personales y los desafíos de la comunidad vale cuanta más gente de la comunidad de los saga pues lógicamente más podremos cobrar esto vale pero tenemos que hacer el personal para cobrar los dos vale por tanto este es el nuestro vale si os metéis y veis en la pestaña os va a indicar que el desafío de esta semana es matar animales con fuego pero sin lanzallamas y sin coste en molotov fácil sencillo y para toda la familia como matas a algo si lo único que te proporciona fuego en el juego está capa o bueno pone que seamos creativos pueden matarlos a sopletes pero te puede dar un algo vale lo que no indica es por acá lo que no indica es que tú puedes quemarle vale irte corriendo que ya se ya se quemará el sol o sea ya se terminará de quemar me van a dejar fino otra bueno como veis en este sitio donde me he venido no es que sea sencillo pero se puede conseguir porque el respameo de animales es más fácil vale lo habéis visto no ya tenemos la primera recompensa no sabemos si en la final vamos a ver cómo vamos a ver si hemos cobrado el primero o el segundo porque hay dos recompensas vale esta primera cobrar lingotes de plata vale hemos matado a 10 nos queda matar a 20 bueno lo hemos completado justo antes de quedarnos sin munición perfecto vale vamos a venir a ver qué es lo que tenemos cobramos esta recompensa vale por un lado sería esto y por otro el atuendo por tanto ahora sería ir a ver cómo quedan vamos a folén imagino que la tienda de armas esté para para cobrar imagino en no lo he visto nunca no es la primera vez que lo cobro por tanto imagino que esté ahí simplemente quería compartirlo con vosotros vale pues por aquí no está los lanzallamas están aquí bueno y como veis aquí está el lanzallamas vale vamos a cambiarlo ya llevamos dos bueno ese por un lado y por otro tenemos los atuendos que debería estar pues el atuendo a lo mejor se cobra a la semana cuando haya terminado el evento y haya visto que que toda la comunidad lo ha creado porque aquí ahora mismo no lo tengo vale no lo tengo en fin pues ya lo cobraremos imagino no lo puedo enseñar porque por lo que os digo por ahora no lo tenemos seguramente se cobra a final de semana os puedo enseñar el lanzallamas vale es exactamente igual que el anterior vale lo único que cambia la vale bueno si os preguntáis por qué es de noche y por qué grabo todos mis vídeos de noche porque soy un afortunado poseedor de un bug vale donde no cambia el ciclo de día a noche me quedé en noche y no cambia no he vuelto a ver la luz del día pero en fin espero que lo corrijan el parche que viene si no tengo que ver todo a oscuras pero bueno pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy y si os ha gustado suscribiros para ver más contenido y nos vemos en la próxima muchas gracias y un saludo hasta luego